Hola, soy Viviana Quintero, psicóloga experta en protección a la niñez en los entornos digitales y hoy quiero contarles nuestros principales aprendizajes en la conferencia Padres Educadores de la Generación Interactiva 2.0. El primer aprendizaje se relaciona con la generación interactiva, cómo son los niños que navegan e interactúan en redes sociales y otros espacios digitales. La primera característica que tienen es que son los usuarios más activos en el uso de Internet, los niños, niñas y adolescentes. Uno de cada tres usuarios de Internet en el mundo es un niño o niña. Adicionalmente, acceden de forma súper temprana a todas estas plataformas y dispositivos, básicamente porque como papás, mamás y cuidadores estamos suministrando este tipo de aparatos a edades muy tempranas. Esto hace que ellos tengan un uso privado, ya que estas pantallas son pequeñitas y son de uso personal, que además impide la supervisión adecuada, ya que al hacer el uso individual, no los papás y las mamás no pueden estar tan cerca del contenido que están consumiendo los niños. Nuestro segundo aprendizaje en la conferencia fue acerca de la web 2.0. La web 2.0 es aquella que conecta a personas con otras personas a través de dispositivos digitales y redes sociales. Esta web ha abierto oportunidades importantes en materia de aprendizaje y educación, en materia de permitir que los niños y niñas puedan resolver problemas cotidianos a través del uso de la tecnología y ha posibilitado que se generen nuevas oportunidades a nivel laboral. Hablamos también de la brecha digital, que es esta diferencia que existe entre aquellas personas que tienen un acceso importante a Internet y aquellas que no lo pueden tener por diferentes circunstancias. Y finalmente revisamos los riesgos a los cuales están expuestos los niños. Vimos cómo Internet ha aumentado los riesgos a los que se exponen niños, niñas y adolescentes, que estos riesgos afectan de manera particular a los menores de 18 años y sobre todo a aquellos niños que se encuentran en un contexto de vulnerabilidad. Con estos aprendizajes en mente revisamos qué es acompañar a los niños, niñas y adolescentes en el uso de las TIC. Vimos que la mayor oportunidad para las familias se encuentra cuando tanto los niños como los papás reconocen los riesgos y las oportunidades. Esta es una habilidad o un conocimiento básico que requieren los niños, así como contar con padres, madres y cuidadores que estén involucrados en su vida digital, que les den normas y límites para el uso de la tecnología y en quienes puedan confiar cuando algo mal les sucede. Adicionalmente los niños necesitan desarrollar habilidades como el análisis de información, proteger su privacidad y seguridad, respetar a otros cuando están navegando en Internet y finalmente preguntar cuando algo los haga sentir mal. Pero para que puedan hacer estas preguntas necesitan tener adultos en los que ellos puedan confiar. En tercer lugar revisamos lo que papás, mamás y cuidadores debemos saber a la hora de acompañar a los niños en los entornos digitales. Aquí encontramos que las redes sociales son exclusivas para niños y niñas mayores de 13 años. Adicionalmente revisamos que las principales categorías de riesgo en Internet se relacionan con los contenidos o lo que los niños ven cuando están navegando, los contactos o las personas con las cuales interactúan en Internet y las conductas o lo que hacen cuando están conectados con sus dispositivos. Finalmente revisamos algunos riesgos que los invito a ver a profundidad en el video completo de la conferencia y cerramos con las edades para el uso del Internet. Acá revisamos que antes de los dos años los niños no deberían acceder a pantallas, entre los dos y los cuatro años deberían conectarse máximo una hora al día, nunca a la hora de comer ni antes de ir a dormir, a los cinco años las pantallas deberían salir de las habitaciones, antes de los seis no se deberían conectar con videojuegos, a los nueve pueden empezar a acceder a Internet con monitoreo y supervisión, a los trece acceder a redes sociales y a los catorce pueden tener su propio celular o smartphone para conectarse con el mundo. Al cierre de nuestra conferencia revisamos los principales límites y normas que deben establecer papás, mamás y cuidadores para el uso de tecnología en sus hogares. Adicionalmente revisamos herramientas como Family Link, que es un control parental que ha diseñado Google para proteger a los niños mientras navegan, Interland, que es un juego para desarrollar habilidades de interacción segura en línea, y la Biblioteca de Cultura Digital de Facebook, que tiene currículos para enseñarles habilidades de seguridad digital a los adolescentes. Para cerrar, contamos que los papás, mamás y cuidadores deben reportar las situaciones que puedan ser riesgosas a las autoridades. Estas situaciones son agresiones o comportamientos hostiles, personas que hablen de forma sexual, que soliciten encuentros personales o muestren contenidos de tipo sexuales a los niños. Y este reporte se puede hacer a través de teprotejo.org, el app de protejo, el CAI virtual de la Policía Nacional, la línea 141 del ICDF o la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación.